¿Qué tal, Chendo? Igual un gran saludo a la cabina y a todo el inmenso auditorio. En efecto, es una instrucción mirada hace un par de meses, yo diría unos dos meses, por la señora presidenta de la Secretaría de Infraestructura y Transporte que rectoro para el tema de las carreteras, sobre todo aquellas rutas denominadas rutas turísticas. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Nos pusimos de acuerdo con Secretaría de Seguridad, con el Instituto Hondureño de Turismo, con varias otras entidades y gobiernos locales para empezar a hacer trabajos que corresponden a temas de mantenimiento de la red vial pavimentada y no pavimentada, denominadas rutas turísticas, que son normalmente las rutas más transitadas en esa época de verano, la semana mayor. Con respecto al que usted menciona, Chendo, la CA6, que es la carretera que va hacia el Departamento del Paraíso, desde la salida de Tegucigalpa, tenemos nosotros Vía Nueva, Vía Vieja, Vía Vieja, a desvío de Tatumbla, de Pinares de Uyuca, a desvío de Moroselí, y también están los ramales, ¿verdad? El de Ojo de Agua y posteriormente la carretera que está en buen estado ya, que va desde Moroselí, desde La Tolva, hasta la ciudad de Danlí, El Paraíso. Entonces, en ese sector nosotros nos dispusimos a cambiar la carpeta, como ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Un proyecto que se le ha acelerado en los últimos meses de forma exponencial. Y pues, todo ese tramo tiene aproximadamente unos 59, de 59 a 61 kilómetros, y lo estamos interviniendo, no con bacheo, sino con una nueva carpeta de concreto hidráulico, ya no con mezcla asfáltica. Así que por ese sector, esos son los trabajos que estamos realizando, y prevemos nosotros finalizar esos trabajos el viernes o sábado de esta semana para dejarlos listos para Semana Santa. Es decir, que esta buena noticia la tendrán por lo menos quienes van a Tatumbla, quienes llegan hasta el Zamorano, que ese tramo, que ha sido un dolor de cabeza, queda habilitado. Sí, sí, queda habilitado, y de hecho hay otra buena noticia, que es la entrada a Tatumbla. Son otros tres kilómetros y fracción que van con concreto hidráulico. Ese proyecto, nosotros lo tenemos contemplado, ya iniciaron, ya llevan sus primeros 300, 400 metros lineales. Por parte, ingeniero, porque aquí están entrando llamadas. Dicen, pregúntele por el paraíso. No, aquí tengo para que usted siga, pero tenga claro que aquí tengo varios mensajes, que están preguntando por algunos tramos. Bueno, aquí... Quiere saber si están, por lo menos, en proyecto. Nos dicen aquí, pregúntele cómo va a estar el sector, la carretera hacia Coyolito. Esto es para los que van para el sur. Y pregúntele por el tema de la señalización. Monjarás, Sedeño, Mangles, Choluteca. Ok, con el tema de Coyolito, el del vío de San Lorenzo hasta el puerto, que te lleva a Mapala, tiene aproximadamente como unos 32, 33 kilómetros. Ya rehabilitamos 14 kilómetros, entre 12 a 14 kilómetros. Ahorita estamos... Y lo que rehabilitamos fue como en el sector del medio, Cheno. Entonces nos queda el tramo A, el tramo B ya lo tocamos, nos queda el tramo A y el tramo C. Nosotros en el tramo A y el tramo C estamos haciendo bacheo ahorita y señalización previo a la Semana Santa. Y esa es como la primera etapa, porque lo mismo que hicimos en el tramo B, que es el recarpeteo, lo mismo vamos a hacer para el tramo A y el tramo A. Ahora, con el sector de la zona sur, alcalde, iniciando por la carretera, que hay medidas paliativas, y luego también estas zonas turísticas, como le repitió Chendo, lo de Coyolito, pero vamos más allá, en el sector de Sedeño, porque nosotros recientemente fuimos, y es una calle que está accesible, pero para camionetas o para carros bailas. Ya para un carro pequeño se dificulta la llegada hasta las playas, y esto imposibilita también el recurso económico que llega hasta estos sectores públicos y turísticos. Sí, ahí estamos en Sedeño y ahí es una carretera no pavimentada. Hay dos sectores, también está en la parte de Punta Ratón. Usted me menciona desde Monjaraz a Sedeño, ¿correcto? ¿Dónde está la playa del Edén? ¿La playa del Venado? ¿Dónde están todas esas playas? Los cocos, los mangles. Esa parte, nosotros no tenemos ahorita intervención en este punto, y lo que nosotros hicimos el fin de semana, tenemos máquinas cerca, y vamos a mover máquinas cuatro o cinco días, que nos quedan poder avanzar en algo. Y la carretera al sur, permíteme que hay unos paliativos. Es precisamente la que usted me dice, con la de los otros sectores. Y con la carretera al sur, secretario, porque hay unas medidas paliativas hasta el momento que han funcionado y que, si bien es cierto, se construyera el tercer carril y también el puente funcionaría mejor. Mire, usted me habla de la altura de Germania, de la salida al sur. Correcto. Mire, la altura de Germania, el puente, es un punto en algún momento. Lo que hicimos hablar nosotros como la CIR, cuando estuvo el ingeniero Mauricio Ramos, es un trabajo que tiene contrato vigente con la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Entonces, por ese lado, nosotros le decimos a un hito al dama que le damos el trabajo trabajando también. Estamos teniendo problemas con...